Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy les vamos a presentar un dispensador automático de pastillas. Es un sistema que está realizado con un microcontrolador, un Arduino Uno, un módulo Bluetooth, que es un HS05, un motor reductor, que es un motor reductor estándar de 120, y un tornillo sin fin, que es la adecuación de un resorte para poder generar el sistema dispensado de pastillas. El sistema también maneja una pantalla LCD 16x2 para visualizar el estado y las órdenes que le acabamos de dar, y bueno, establece una conexión con un sistema Bluetooth Android para dar las órdenes mediante una terminal o mediante una aplicación dedicada. Vamos a iniciar la demostración, vamos a darle poder al sistema, en este caso lo vamos a conectar a un eliminador, y bueno, ahí aparece el saludo del sistema, y la primera pregunta es ¿cada cuánto deseamos una pastilla? Entonces, bueno, vamos a iniciar la conexión con nuestro terminal, tenemos aquí un celular, y lo que vamos a hacer, déjenme enfocar, ahí está, vamos a ir a la terminal, vamos a establecer la conexión con el HS05, que es el programa, y bueno, aquí se arroja también la pregunta ¿cada cuánto necesitas una pastilla? Podemos elegir de 1 a 9, y el 0 es para desactivar el sistema, entonces yo puedo hacer un día a 9 días, o de 1 hora a 9 horas, o sea, cada 9 horas, cada 8 horas, también puede ser por días, o por minutos, o en este caso lo tenemos configurado a segundos para la practicidad de este video. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, 7, e inicia una cuenta regresiva, tanto en la terminal como en el sistema, y en cuanto pasa, pues nos entrega una pastilla, y esto lo va a repetir hasta que nosotros decidamos, por ejemplo, bueno, va a repetir, va a entregar la segunda, y nosotros decidimos en este caso detener el sistema con 0, y en cuanto llegue a la última, que sería esta, entonces detiene el sistema, el sistema desactivado. Si yo quiero volver a dar algún tiempo, lo puedo volver a hacer con, por ejemplo, 8, y entonces el sistema vuelve a entrar para entregar las pastillas cada, en este caso cada 8 segundos, y bueno, entrega la próxima pastilla, y entonces yo lo detengo con 0, y al final de esta entrega va a detener el sistema, ahí está. Y entonces el sistema está desactivado y está en espera de la próxima respuesta. Y bueno, este es el funcionamiento del sistema de manera completa, y bueno, pues gracias por la atención.